What you, what you want, what you, what you want Ahora A ver Yo me voy Es un vídeo Donde, bueno, estaba la Marilo ya troleando Aquí, tío, estaba ya troleando Y me encuentran aquí que yo estaba FK Ah, mira tu novio Ah, mira tu novio Mira la pedazo de asquerosa Que va con la máscara de De la tóxica, ¿sabes, tío? La máscara de gas Bien puesta esa máscara Bien puesta esta máscara Ah, y vení a reparar, aquí ¿Qué hace la Marilo en el tractor ese? ¿Dónde va esta con la música, tío? Me hace gracia, tío, que tenga esta música Porque, porque la Nada que ver con cómo es ella, ¿sabes? Se pone la música como súper tranquila Y luego Me cago en la hostia, es que revienta todo, no sé qué O sea, nada que ver, tío Mira, mira La música que se pone la tía Llevo la cheesecake De tu sitio Ahora me pilla Mira, con la música tranquila, tía ¿El qué? Que lo va a ahogar ¿Ah, lo va a ahogar? Ves Aquí Ay, gato Yo te lo juro que este clip lo vi hoy Por la mañana, tío Y dije, pero qué hijas de perra Pero, ¿por qué, tío? Yo había ido a por comida o algo así Yo qué sé, se me olvidó cerrar el juego, ¿sabes? Espera Espera, ven y, ven y ¿Y cómo te prendo para que te ahogues? Qué pedazo de asquerosa, eh, tío Sí Es pedazo de asquerosa que es, eh, tío ¡Mírala! La de esa de la furia italiana Hija de perra, tío Que sé que quiere hacer apnea Apnea, no sabe ni lo que es la apnea No sabe ni lo que es la apnea Que sé que quiere hacer apnea No me, no, pobrecillo Para supervivientes Dando contenido de cerca, así soy, amigo ¡Hostia, tío! A supervivientes ¡No me han hilado! Déjase algo aquí Es que el contraste este de la musiquita ¡Tirini, ni, ni! ¡No, vale, vale! ¡Vale, vale! Así, con la, con la voz y esa, tío Quiere hacer apnea, déjalo ahí Pobrecillo, no, hombre ¡Qué pobrecito! Necesito, necesito tunear mi tractor Que está, que está haciendo la apnea Que no está ¿Habéis visto? ¿Habéis visto las dos diferentes personalidades? ¿Lo habéis visto, verdad? ¡Ahhh! ¿Lo habéis visto, verdad? ¿Os dais cuenta, verdad? ¿Quién es la, quién es la que me cuida Y quién es la que me odia? ¿Os habéis dado cuenta, verdad? No digo más ¡No digo más! Ya están las pruebas Ya están las pruebas No, no, no Tengo pruebas y cero dudas ¿Qué? Mírala, mírala No sabe ni cómo revivirme La pobre, tío Está pensando ahora No sabe ni qué hacer, tío ¿Ahora qué hago, tío? Mira, la otra loca con la moto, tío Mírala Y se va tan ancha, ¿no? Y se pira, hija de perra, tío ¿Me deja de más muerto que nada? Y ojalá haya haciéndose sus ilusiones ¡Hola! ¡Qué mala, eh! ¡Qué mala es la hija de perra, tío! ¡Escupe el veneno, tío! Déjala ahí haciéndose sus ilusiones, tío ¡Pero qué pedazo, tío! ¡Qué cerda, eh! ¿Cómo es, eh, tío? Así es ¡Qué tóxica es, tío, eh! Mira, la pobre No sabía ni qué hacer, tío Y me da con... ¡Ah, mira, te levanto! ¡Ah, no, no! ¡Y me da con el taserla! A ver si te revebe con eso Claro, a ver si me revebe o algo, ¿no? Yo qué sé, no sé Estaría pensando algo así como... ¿Pero qué pretendía hacer con el taserla? No sé si puedo A ver... No sabe qué va a hacerlo ¡Ah, sí, mira, mira! ¡Ah, que me está reviviendo con lo de policía, ¿no? Y se sale de servicio ¡Hostia! ¡Hala, te revivió! Ya está Y se va ¡Qué bonito! ¡Ay, no! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí hay amor, eh, ma, eh Me cae una lágrima, tío ¡No te calles, eh! Ahí hay amor real, eh ¡Qué heavy, eh, tío! Me revive y todo ¿Cómo me cuida, eh, tío? ¿Habéis visto cómo me cuida? Así es Cuando encontréis una serie, quedaos con esa, amigos Quedaos con esa Esa es la indicada Esa es la indicada Esto no son horas de llamar Esto no son horas de llamar